y esta es la cumbia de la boda de la señorita capullo acepta usted por esposo al señor surullo ay si acepto señor surullo acepta usted por esposa a la señorita capullo si acepto había una vez en mi pueblo un matrimonio rubio como la mantequilla yo puedo dar mi fe, mi testimonio que lo que digo no es ninguna mentirilla pararon del matrimonio nacieron nueve hijos ocho salieron rubiecitos yo lo vi a mi nadie me lo dijo que el nobel no resultó ser bien negrito el marido soporto por muchos años pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer así lo hizo y ahora ustedes van a ver oye capullo a todos los quiero igual oye capullo a todos los quiero igual todos son angelitos y los llevo aquí en el alma pero hablemos del negrito sin perder la calma dime capullo es hijo mío el negrito dime capullo es hijo mío el negrito y ella le contestó y ella le contestó oye sorullo el negrito es el único tuyo oye sorullo el negrito es el único tuyo como va a ser esta traicionera ay que rica esta cumbia pero que lío es la letra de la canción de la boda oye capullo a todos los quiero igual oye capullo a todos los quiero igual todos son angelitos y los llevo aquí en el alma pero hablemos del negrito oye sin perder la calma dime capullo es hijo mío el negrito dime capullo es hijo mío el negrito y ella le contestó y ella le contestó oye sorullo el negrito es el único tuyo oye sorullo el negrito es el único tuyo como va a ser esta mujer traicionera y aquí la bomba explotó el matrimonio acabó ella se fue con los ocho y él con el negro cargo Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Con esta trama con esa moña, si no se puede, Doricito, traicionera Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir y salgan fuera de aquí Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover La tecno cumbia que te traigo te dará el placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies Y ahora que estamos de fiesta, repita todo después ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡No me dejes sola! Este revento siempre ha ratado a la bola ¡Pum! ¡Purururururum! Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Porque esta canción no es pa' ningún flojón Si aún está sentado, tira la silla a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueve faca, te mueve faca, te mueve falla Es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueve faca, te mueve falla Es el nuevo baile de la tecno cumbia Que ya se está sentado cumbia Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar. Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar. Te mueve faca, te mueve falla, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Te mueve faca, te mueve falla, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Mira Juan, no se puede ni mover, pues le pesan los zapatos mucho, lo da de traer. Hey, mira María, no se mueve de su silla, es lo que te pasa siempre si comes mucha tortilla. Hey, mira José, pues nomás está sentado, se tomó mucha cerveza y ahora camina al helado. Hey, mira Rosa, no se quiere levantar, pues caerla media rota, no la vayan a mirar. Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar. Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar. Te mueve faca, te mueve falla, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Te mueve faca, te mueve falla, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Muévele, muévele y alto, muévele, muévele y alto. Muévele, muévele y alto, no le muevas tanto alto. All right, oh yeah, all right, oh yeah, all right, oh yeah, all right, oh yeah, baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar, este baile es para ti, quiero verte hasta sudar, te mueve para acá, te mueve para allá, es el nuevo baile de la Tecnocumplia, te mueve para acá, te mueve para allá, es el nuevo baile de la Tecnocumplia, te mueve para acá, te mueve para allá, es el nuevo baile de la Tecnocumplia, te mueve para acá, te mueve para allá, es el nuevo baile de la Tecnocumplia. Hola, buenas noches, con esta humilde canción hago mi participación esta noche, espero les guste a todos. Bendiciones Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste sus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes Solo había amargura Me diste amor Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Tomaste mi llanto Y mi lamento En gozo Todos mis sueños Tornados en realidad Tú me miraste Con ojos de amor Y ternura Me diste amor Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Tomaste mi vida Y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso, Señor Por eso, Señor, yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y me diste amor Ay, ¿qué? Tampoco Me diste amor Mi amor Y ya